Esta segunda conferencia del día de hoy la impartirá el reverendo padre don Juan Pablo Donoso, sacerdote del Instituto de Buen Pastor y ejerce su ministerio en Lisboa. Y nos va a hablar sobre el año litúrgico, un poco desde el punto de vista paráctico también para los hombres. Muchas gracias. Hemos una oración. Gracias. 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 nuevos misterios. comerios y criticism y llegan a ser realmente para la gente los cristianos el camino la verdad la vila. la vida. cada uno de estos dos misterios forma un年 a par un siglo que se центra de preparar celebr damals y de athan en centro del 1 y en centro de los dos es la cruz. Ellos son, ya pueden estar pensando, en primer lugar, el ciclo de Navidad que se desarrolla alrededor del misterio de la encarnación y el ciclo pascual que celebra el misterio de la redención. En primer lugar, el ciclo de Navidad con su preparación, con su celebración propiamente y su prolongación. Podemos decir que la preparación de esa celebración de Navidad, de la encarnación, es el tiempo de ambiente. En el sagrado tiempo de ambiente la iglesia despierta en nuestra conciencia recuerdos de los pecados que hemos tristemente podido cometer. Nos exhorta que reprimiendo los malos deseos y castigando voluntariamente nuestro cuerpo, nos recojamos dentro de nosotros mismos con piadosas meditaciones y con deseos nos movamos a convertirnos a Dios, que es el único que puede con su gracia, librarnos de la mancha del pecado y de los males que son sus consecuencias. El Adviento, todos lo sabemos, viene de la Inadventus, advenimiento, llegado. Es un tiempo de preparación para el nacimiento de Jesucristo en Belén y representa, según la tradición, los cuatro mil y más años que estuvieron los antiguos aguardando y suspirando por la venida del Mesías. La institución del Adviento como tiempo preparatorio para Navidad data en España de fines del siglo IV, según un canon del concilio de Zaragoza. Y vino entonces ello a confirmar la doctrina de los concilios de Éfeso y de Calcedonia, proclamando las dos naturalezas divina y humana en la persona de Jesucristo. Hoy en día comienza el Adviento el domingo más cercano de la fiesta de San Andrés, que es el 30 de noviembre, o sea entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, y abarca por lo tanto, tres semanas completas y parte de la cuarta. Al principio valió su duración según las cirugias y los países, notándose una tendencia casi general a equiparar el Adviento con la cuaresma en el tiempo y aún casi en el rigor. Por asociación de ideas a la primera venida de Jesucristo a la tierra en carne mortal, la encarnación, une la Iglesia en este tiempo el pensamiento de la segunda venida, el fin del mundo. En consecuencia, el Adviento viene a resultar una preparación también a ese doble advenimiento del Redentor, a la encarnación que ya tuvo lugar y la que vendrá al fin de los tiempos. En este concepto tiene este periodo litúrgico una parte que mira al pasado y otra al porvenir. De un lado tiene por perspectiva los millares de años durante los cuales la humanidad esperaba al Redentor, de otro los siglos que han de transcurrir hasta la hora del postero cataclismo en el que ha de sobrar nuestro planeta. Pero además de presentarnos el Adviento para el nacimiento histórico del Señor y para el juicio final, nos revela cada año al Cristo de la promesa, es decir, al Cristo de los patriarcas y de los profetas, el deseado de los collados eternos y estrecha nuestras relaciones íntimas con el Cristo místico, cuya venida y completo reinado en las almas también prepara. Considerado a través de la liturgia el Adviento, por lo mismo recoge las ansias e inquietudes de las pasadas generaciones y los entusiasmos y regocijos de las nuevas ante la venida del Salvador. Es una mezcla, por tanto, de luz y de sombra, de alegría y de tristeza, de angustiosa incertidumbre, pero también de seguro bienestar. Y ese doble aspecto se descubre a cada paso en los textos de la misa y del oficio y también en algunos detalles exteriores de la liturgia. La tristeza, por un lado, está bien dibujada en algunos rasgos exteriores del culto, como son el empleo en los domingos y ferias de adviento, de ornamentos morados, antiguamente también y se quiere ahora, de las casullas desplegadas o planetas en lugar de las majestuosas dalmáticas, la supresión de los floreros, del órgano, del gloria en el chercisdeo, del tedeum, del ítem isaés, etc., e incluso de las bodas solemnes. Todos estos son indicios indudables de cierta tristeza, comunes al adviento y a la cuaresma, pero el objeto de uno y otro periodo litúrgico los diferencia radicalmente, como bien lo manifiesta, el uso diario en el adviento del festivo aleluya, nunca permitido en eso. Desde el siglo IX, el adviento consta de cuatro semanas y cada domínica tiene su misa y oficio propio. Y la silueta del Redentor se va perfilando desde cada semana y adquiriendo nuevos matices y relieves, hasta que al fin se le va a aparecer en carne mortal. Paralelamente se va proclamando cada vez más, alto, la virginal maternidad, la Santísima Virgen María. El más célebre de estos domingos es el tercero llamado Gaudet, alegrado, por la primera palabra del introito, y porque traduce a maravilla el espíritu de la liturgia en este día, que es de extraordinaria alegría. En él, en este día, la iglesia suspende todas las manifestaciones exteriores de tristeza, vistiendo a sus ministros de color rosa y de dalmática, se engalanando con flores los altares, dañendo el órgano. Que las etapas del adviento señala este domingo el punto culminante del progresivo ascenso a Belén. Con el ser, el equivalente al domingo letar, el cuarto de cuaresma, no suscita a los fieles tanta alegría como aquel de cuaresma, pero es porque se hace sentir tantos ausencias, ya que la tristeza del adviento es muy moderada y obedece a muy distintas causas, como ya lo hemos dicho. Pero la más amena y alegría lectora de todas es la última etapa que marca, del 17 al 25 de diciembre, que tiene un repertorio de artífonas propias, a cada cual más vibrante nos pone al Salvador, ocho días antes de nacer, casi al alcance de la mano. El adviento se clausura al 24 con una solemne vigilia, que la liturgia es lo mismo que la vida hogareña y social, es como el alboreo de la Pascua, la sonrisa inicial del divino infante y el primer repique del interminable campaneo que ha de estallar en la misa del gallo, al oír cantar a los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Esta vigilia, que es posterior, fue establecida posteriormente a la fiesta de Navidad, a diferencia de todas las vigilias, esta es de alegría y de alboroso, no obstante que por no infligir las leyes litúrgicas, todavía no se dice en la misa el gloria ni los ornamentos claros. Al atardecer tiene lugar las primeras vísperas de Navidad, donde el Salvador aparece como Rey pacífico y magnífico, que viene a tomar posesión de la tierra. Levantad vuestras cabezas, dice la quinta antífona, y ved que se acerca vuestra redención. Solo falta empezar ya los maitines de la noche buena, cuyo invitatorio dice textualmente, nos ha nacido Cristo, venid, adoremos. Luego de esta preparación, viene ya la celebración propiamente de este tiempo de Navidad, de este tiempo que festeja la encarnación, que es propiamente la Navidad, que abarca desde el 25 de diciembre, fiesta del nacimiento del Señor, hasta el 2 de febrero, fiesta de la purificación, comprendiendo por lo tanto 40 días. Su objeto es celebrar con transportes de gozo el nacimiento del Señor, en Belén, su infancia, su vida oculta en Nazaret, y las primeras y solemnes manifestaciones del Señor a los hombres. Por su objeto y excepción puede distinguirse el periodo de Navidad, propiamente dicho que abarca los 15 días comprendidos entre esta fiesta y la de Epifanía, y después el periodo de Epifanía que va hasta el domingo de Centro Agesta. El primer periodo de Navidad es una fiesta no interrumpida en torno a la cuna de Belén, donde la Iglesia contempla y celebra, embelezada, los encantos y grandezas del Infante Divino, y también las alegrías y excelencias de la Santísima Virgen María. En cambio, el segundo periodo ensancha más el horizonte litúrgico, es decir, es una prolongación de esta fiesta de Navidad, y pone de relieve las manifestaciones del Hijo de Dios, principalmente en lo que se refiere a la adoración de los santos reyes, su bautismo, y en su primer milagro, las dos bodas de Cáceres. Toda esta temporada es de alegría, pero no de una alegría, podemos decir, desbordante y triunfal, como lo será luego en la Pascua de Resurrección, sino que es más bien una fiesta o una alegría reposada, sonriente, cual la que inundó a José y a la Santísima Virgen en la intimidad de la cuna de Belén. La fiesta de Navidad, hoy una de las más solemnes del año, no fue instituida en la Iglesia, sino antes del siglo IV. Es originaria de la Iglesia Latina, y más propiamente de la sede apostólica de Roma, la cual no se sabe bien cómo empezó a celebrarse hasta que llegó al 25 de diciembre a establecerse como el aniversario del nacimiento del Salvador. El uso de las tres misas vivió empezado en Roma durante el siglo V, pues en el siguiente alude a expresamente el Papa San Gregorio en la homilía que leemos en los maitines de Navidad. Desde entonces todos los sacerdotes pueden celebrar ese día tres misas, pero normalmente los fieles deben comulgar o pueden comulgar en una sola, satisfaciendo de tal manera el precepto, asistiendo a una cualquiera de ellas. Luego viene la prolongación de la encarnación, que es el periodo de Epifanía. Epifanía significa manifestación, y es en efecto la fiesta instituida para honrar tres grandes manifestaciones de la divinidad de Jesucristo a los hombres. La primera con ocasión de la adoración de los magos de Oriente, la segunda en el acto de su bautismo en el Jordán, y la tercera su primer milagro en las bodas de Cana. En la primera los mismos magos lo reconocieron como Dios, adorándole y ofreciéndole, junto con otros dones y inciendos. En la segunda fue el Padre Eterno que lo proclamó Hijo de Dios en el bautismo, y en la tercera él mismo se manifestó como tal, convirtiendo milagrosamente el agua en vino. La fiesta de la Epifanía es de origen oriental, como la Navidad dijimos que es de origen romano. Al instituirse esta última en Roma, luego posteriormente, en el siglo IV, se efectuó entre el Oriente y el Occidente una especie de intercambio litúrgico, aceptando aquel, el Oriente, la fiesta romana de Navidad, y ésta, Roma, la griega de la Epifanía. Desde entonces el objeto de ambas festividades está bien deslindado en la litúrgica. El día de Epifanía, después del Evangelio y de la Misa solemne, en las iglesias normalmente y antiguamente, en las catedrales y en los monasterios, se hacía bajo una fórmula, una melodía tradicional, el anuncio oficial de todas las fiestas movibles del año, así como las fechas que también eran propias de la diócesis. Por tanto, vemos que el objeto principal de este periodo litúrgico es honrar la vida oculta de nuestro Señor, poniendo de relieve los escasos incidentes que anotan los evangelios, así como también los primeros actos de su vida pública. Por esto, es éste para el cristianismo un tiempo de alentadora esperanza que la liturgia simboliza con los ornamentos de la iglesia. Hemos visto ya, por tanto, el ciclo de Navidad que gira en torno al misterio de la encarnación. Pasamos ahora al ciclo pascual con su debida preparación, celebración y prolongación. La preparación para este tiempo, para la fiesta de la celebración de la Pascua del Señor, encontramos el tiempo llamado de Septuagésima, podemos llamarla Antecuaresima. Las tres semanas antes de la cuaresma, llamadas Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, se intercalan en el año litúrgico entre el periodo de Epifanía y de Cuaresma, bajo el nombre, ya lo he dicho ya, de Septuagésima. Lo instituyó, o por lo menos lo sancionó definitivamente, San Gregorio Magno. La iglesia que todo lo dispone con suavidad y mesura, ha querido con esta institución evitar la transición demasiado brusca que necesariamente se produciría en la vida cristiana, pasando de un de repente, de los remosículos de la Navidad, a los rigores y tristezas del tiempo cuaresmal. El objeto de esta temporada, la más breve de todas las litúrgicas, es de predisponer, por tanto, al cristiano, con textos, con símbolos muy apropiados, para la carrera penitencial de la Santa Cuaresma que se aproxima, para convencer a un alma de la necesidad de la penitencia y moverla, hacerla. Nada tan eficaz como recordarle, en este tiempo, la gravedad y consecuencias del pecado y crear en torno de ella una atmósfera de recogimiento y de austeridad. En los textos de Rizal San Pablo, con extractos de sus epístolas, exhorta al cristiano al combate espiritual, poniendo ante sus ojos, en Septuagésima, las privaciones de los atletas, para darnos un ejemplo. En Sextuagésima, sus propios sufrimientes, y en Quincuagésima, las características de la caridad cristiana. Mientras tanto, los evangelios, en Septuagésima, vemos la parábola de los jornaleros, le invitan al cultivo de la viña o la cizaña en Sextuagésima, y a defenderla de sus enemigos, y con el anuncio de la pasión del Señor y la curación del ciego diagénico en la Quincuagésima. A pedir a Dios las luces necesarias para ver claramente los estragos del pecado. Así es como los textos litúrgicos predisponen poco a poco al cristiano para esta carrera penitencial que empieza en Cuaresma. Los de las misas, los textos de las misas, reflejan además el terror y la tristeza que embargaban a los romanos en aquellos años de pestes, guerras y temblores, de tierra en que se compusieron esos textos. Al meditar la Iglesia el pecado original y sus castigos y los pecados y castigos de las generaciones sucesivas de los hombres, y ante la perspectiva del drama sangriento de la pasión del Señor que se avecina, empieza por tanto la sagrada liturgia a revestirse ya de un cierto luto prematuro, podemos decir, y como si dijéramos a usar ciertos signos simbólicos precursores de la Cuaresma. Vemos en este tiempo, por tanto, la supresión de gloria, en las misas del tiempo también encontramos la supresión del tedeo, de los martines, supresión de las flores y los adornos, de los altares, y el empleo de los ornamentos de color morado. Todos estos son signos evidentes de tristeza. Y no es más todavía la suspensión total del festivo aleluya, que es reemplazado en la misa por el tracto. Y al principio de los oficios, en el previario, por la aclamación, laus divi domine, rex eterna gloria. Glora a Dios, Señor, Rey de la eterna gloria, en reemplazo de la aleluya. Pero la tristeza de la septuagésima es todavía muy moderada, pues aún no está afectada propiamente por los ayunos y por las abstinencias propias del tiempo cuaresmal, ni por la ausencia de la liturgia del armonio, o de la gloria. Pero con estas atenuaciones y todo, resulta lo necesariamente eficaz para envolver al cristiano en un ambiente de piedad y de confusión. Voy a propósito, insistimos, para penetrarlo del espíritu de cuaresma que se aproxima. El sábado anterior al domingo de septuagésima, al final de las vísperas, el cantor añade al acostumbrado, benedicamos domino, dos aleluyas, que el coro también responde, leo gracias. Esta es la sencilla despedida que hoy hace la liturgia romana al aleluya, hasta el sábado santo, en que se saludará su reaparición en el templo, cantándola seis veces y con júbilos melódicos muy retornados. Luego viene ya propiamente el tiempo de cuaresma, que es un periodo litúrgico de 40 días, destinados a preparar la divina celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por lo mismo, es un tiempo penitencial y de recogimiento, y en que con más ahínco ha de procurarse la confunción del corazón. El primer documento conocido que menciona la cuaresma, propiamente tal, litúrgicamente hablando, es en el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325. La ley del ayuno la observaban los antiguos con sumo rigor, no contentos con cercenar la cantidad de alimento, se privaban totalmente de carnes, huevos, laticinios, pescados, vino y todo aquello que el uso común lo consideraba como un regalo. Hacían solo una comida diaria después de la misa y vísperas que terminaban al declinar la tarde. Y esa única comida solamente consistía en pan, legúntres y agua, y las veces una cucharada de miel. Con la particularidad que ninguno se exhibía del ayuno, ni aún los jornaleros, ni los ancianos, ni los mismos niños de más de doce años de edad. Tan solo para enfermos se hacía una excepción que había de refrendar el médico y el sacerdote. A estas penitencias se añadían otras privaciones como incluso la continencia conyugal, la supresión de las bodas y festines, el ejercicio de la judicatura, de los juegos y recreos públicos, la casa, los deportes, etc. De este modo se santificaba la cuaresma no ya solamente en el templo como lamentablemente se llega a ser hoy, sino también en los hogares y hasta en los tribunales, en los hoteles, teatros y circos. Es decir, que el espíritu de cuaresma informaba la vida de toda la sociedad cristiana. La oración cuaresmal por excelencia era y es evidentemente la Santa Misa. La limosna se practicaba en la iglesia con ocasión de la colecta de la misa y otras particulares que se hacían en favor del clero de las viudas, de los huérfanos y menesterosos, con quienes también ejercitaban otras obras de caridad. Los templos se veían privados durante los oficios cuaresmares evidentemente de la ley de aleluya, del himno angélico de gloria, de la festiva despedida del ítem isaés, de los acordes del órgano de las flores, iluminaciones y todos los demás elementos de adorno y del uso evidentemente fuera de las festividades de los santos. De otros ornamentos que los morados de cuyo color se cubren también desde el domingo de pasión, los crucifijos y las imágenes cuaresmares. Tal es, por tanto, el aspecto severo del templo y como si dijéramos el continente exterior de la liturgia en tiempo de cuaresma, el que acentúa todavía más los cantos graves y melancólicos del repertorio gregoriano y el frecuente arrodillarse para los restos del coro. Si sondeamos el alma de la liturgia cuaresmal a la luz de los evangelios, de sus epístolas, oraciones y antífonas y demás textos de su rica literatura, la vemos embargada de los más variados sentimientos de arrepentimiento, de confianza, de ternura, de compasión, pero también de pena y de temor. Si penetramos todavía más hundamente en el corazón de la liturgia cuaresmal, descubrimos además tres grandes preocupaciones que embargan a la Iglesia, la trama y el desarrollo de la pasión del Señor, la preparación de los catecúmenos, aquellos que se preparan para el bautismo y la reconciliación de los penitentes públicos. Descontando el de pasión y el de ramos, los domingos de pasión y de ramos son cuatro los domingos de cuaresma, siendo el primero el de más categoría y el cuarto o del etare el más popular. El primero ha tomado entre los latinos el nombre de invocable de la primera palabra del introito de la misa por señalar el universo del restablecimiento de las santas imágenes, también se le llamaba la fiesta de la ortodoxia y también es conocido con el nombre del domingo de la tentación por referir el evangelio de la misa la triple tentación del señor en el desierto. El cuarto domingo llamado del etare en razón de su introito es el más celebrado del año ortúrgico por coincidir en mitad de cuaresma y suponer la iglesia que los cristianos han vivido hasta ese momento embargados como de ella de una tristeza la liturgia de este domingo se propone renovar en los ayunadores cuaresmales la alegría y la esperanza que todavía son necesarias luego de este domingo hasta el triunfo pascual. A ese fin además de elegir textos muy hermosos y muy adecuados para infundir alientos permiten el templo las flores el uso del órgano los ornamentos de color rosa todo lo cual causa la impresión de ser este un día de azueto litúrgico podríamos decir de respiro espiritual. La iglesia se alegra de ese día intensamente pero con moderación todavía como quien está dispuesta a reanudar enseguida las penitencias y las meditaciones dolorosas. Luego de esta preparación podemos decir remota a la celebración de la pasión y muerte y resurrección del Señor encontramos la preparación inmediata que es el llamado de tiempo de pasión que son las últimas dos semanas de cuaresma en las cuales el tema los padecimientos y persecuciones del Salvador es el principal en la liturgia mientras el de la instrucción de los catecúmenos y preparación de los peritentes públicos pasa ya a segundo lugar. Después la misma cuaresma pero más íntimamente vivida con Jesucristo varón de dolores cuyas humillaciones y tormentos a la par que excitan la compasión de los buenos cristianos los predisponen a la confunción del corazón. En la primera de estas dos semanas evoca la liturgia los seis últimos meses de la vida pública del Señor época de las grandes polémicas con los judíos y de las persecuciones descaradas ya y agresivas de sus enemigos Jesús solo se les aparece en términos pues los ve tan enconados contra su persona que tiene que huirles para dar tiempo a que llegue su hora. Son seis meses de humillaciones y de afrentas seis meses de verdadera pasión pero todavía inigrón. en vista de tantos tormentos trajes tan horribles como su esposo padece la iglesia se cubre de luto riguroso y cubre también con telas doradas las estatuas los retablos y hasta el crucifijo. pide a David y a Jeremías sus salmos más lúgubles y sus más desoladoras lamentaciones y con su palabra de madre cariñosa con su actitud de esposa desolada con las predicaciones con las lecturas con los cantos en todos los tonos y todas las formas le habla a Jerusalén que es el alma pecadora y le dice una y otra vez de modo de son sonete Jerusalén Jerusalén arrepiéntete conviértete al Señor tu Dios el rito litúrgico que hace más sencilla a los ojos de los fieles esta actitud dolorosa del tiempo de pasión es la velación de las imágenes que prescribe el ceremonial y que se efectúa como hemos dicho ya el sábado a tu Señor luego viene la semana santa que evidentemente es un tema tan largo como interesante que merece ser tratada de forma aparte por eso pasamos directamente a la celebración ya festiva de la Pascua la Pascua de la Resurrección la Pascua Cristiana tiene por objeto celebrar el gran acontecimiento de la Resurrección de Cristo que fue un tránsito glorioso de la muerte a la vida después de haber pasado por el mar rojo de la sangrienta pasión la data la fecha de la Pascua es en el calendario actual de la Iglesia la más importante de todo el año pues regula todas las demás fiestas movibles influyendo en los periodos litúrgicos que la preceden y la siguen en ella la fiesta movible por excelencia es la fiesta movible por excelencia perdón y lo es porque se rige por el calendario de la Luna mientras las fiestas fijas por el cómputo del Sol la liturgia de la Misa de Pascua como toda la de este día tanto en su parte textual como melódica es un desbordamiento de gozo por el triunfo insuperable de la Resurrección la pieza típica en la Misa es el víctime Pascale que le sirve de secuencia y que dramatiza el hecho de la Resurrección la secuencia de este la secuencia víctime Pascale y Laudes se ha atribuido a Guipo o Vipo capellán de la corte de Conrado y de Rezique III y en el texto del Misal se ha suprimido no sabemos por qué esto ya es un detalle la quinta estrofa que dice hay que creer más al solo testimonio veraz de María que al falaz de todo el pueblo la fiesta de Pascua tiene hoy una octava con oficios y misas propias compuestos de textos aducivos a la gloria de la Resurrección y al bautismo de los neófitos en realidad la octava entera no es más que la continuación y la prolongación del mismo día de Pascua como bien lo indican el prefacio el gradual y el versículo en diez tantas veces cantado y repetido durante la semana antiguamente toda la octava era fiesta de presento para todos los días ni los comercios ni las goticas ni almacenes permitían abrirse sino era para surtirse de lo indispensable para la vida andando el tiempo se le consiguió a los hombres ir al campo los tres días para los labores más urgentes y hasta hace muy poco en algunos países se observaban como feriados el lunes y el martes y luego solamente el lunes hasta que al fin el precepto se ha limitado al domingo los neófitos asistían diariamente a la misa cantada y a las vísperas vestidos de los trajes blancos que recibieron el día de su bautismo y con la vela bautismal toda la liturgia de la semana tendría a confirmarnos más y más en la fe y a incitarnos a una vida del todo nueva y fervorosa de modo que los divinos oficios venían a resultar para ellos y para los que los acompañaban como un catecismo de perseverancia terminada la fiesta pascual con la nona del sábado en albis se abre el ciclo litúrgico de la pascua que contrasta fuertemente con el austero y sombrío que hemos dejado ya atrás lo forman las semanas comprendidas entre aquella fecha y el domingo de la santísima trinidad abarcando por tanto la conmemoración la resurrección y ascensión del señor el advenimiento del espíritu santo y es por tanto este lo que se llama el tiempo pascual el misterio de la resurrección por tanto ocupa casi cinco semanas de esta temporada en ellas aparece el divino resucitado tratando familiarmente con sus discípulos y organizando la iglesia ya de ser la continuadora de su obra restauradora y redentora los evangelios epístolas y demás textos de la misa y de los oficios ponen a los sacerdotes y a los fieles en íntimo contacto con la persona de Jesucristo a quien sin necesidad de palparlo como santo Tomás lo creen le adoran y casi lo sienten realmente resucitado y glorioso para manifestar esta alegría y triunfo de la resurrección la iglesia viste de gala a los altares y a los ministros con ornamentos blancos o encarnados según las festividades entona himnos heroicos entremezclando los concúbidos e incesantes alelujias suspende los ayunos y las penitencias y todas las manifestaciones de dolor y luce en el presbiterio un silio gigantesco el silio pascual imagen de Jesucristo resucitado y radiante de gloria con todo esto el templo asume un aspecto como de antecámara del cielo y los oficios litúrgicos celebrados en ese ambiente semejan preludios de las fiestas eternales cuyos goces purísimos parece nos gustar por anticipar vemos en este tiempo que reducen especialmente la fiesta de la ascensión y evidentemente llamada la pascua de pentecostés que festeja la bajada del espíritu santo sobre los apóstoles y que corresponde a la antigua fiesta judía de los tabernáculos en la que se conmemoraba la entrega de las tablas de la ley a Moisés es la fiesta de los carismas de las nobles inspiraciones de las íntimas consolaciones la fiesta del huésped divino del alma cristiana la fiesta del espíritu santo los oficios litúrgicos de este día cantan con elocuencia sin igual las parabillas ocultas del paráquito en la iglesia y en las almas le llaman don del altísimo fuente viva fuego caridad espiritual unción dedo de la diestra de Dios padre de los pobres repartidor de los dones del cielo luz de los corazones consolador refrigerador de las pasiones etc etc y entre las más entre las piezas más clásicas merece citarse el himno ven y creado el espíritu que algunos incluso han atribuido a carne aunque con poco fundamento y la secuencia de la misa ven y santo espíritus obra tal vez del papa inocencio tercero luego de esta preparación propiamente festejo llegamos ya al tiempo llamado de pentecostés que es la prolongación de la fiesta de la redención y es la sucesión de semanas transcurridas entre la octava de pentecostés y el primer domingo de advierto por su extensión es el más largo de los ciclos litúrgicos como que dura él solo más que todos los demás juntos pero desde el punto de vista religioso aún literario y artístico es el menos importante y hasta dicen algunos autores que resultaría monótono si no fuese por las fiestas de santos que se han venido metiendo en el correr de los ciclos el objeto de esta larga temporada es prolongar en la iglesia el eco y los efectos de la bajada del espíritu santo celebrar el reinado de caridad de este divino espíritu en las almas y en la sociedad cristiana y diseñar su obra santificadora vivificadora a través del tiempo y del espacio este tiempo litúrgico no festeja ningún misterio especial ni se encierra en ningún marco ideológico concreto como dijimos ya sino que describe rasgos en grandes rasgos la lucha de la iglesia y de las almas a través de la existencia pero destacan en ella fiestas de la santísima actividad el sagrado corazón la preciosísima sangre la transfiguración del señor el corazón inmaculado de maría y cristo rey la fiesta de cristo rey cumbre y coronamiento de todos los honores litúrgicos que la iglesia tributa al salvador la instituyó el papa pio 11 en 1925 como recuerdo de aquel año santo con ella quiso la iglesia asestar un rudo golpe contra el laicismo reina proclamando en forma solemne y permanente que jesucristo es rey de los individuos pero también rey de las sociedades ya que la religión no solamente es una cuestión individual sino también social gracias a las fiestas y periodos o por tanto del ciclo cristológico jesucristo el cristo total el cristo completo del evangelio el que nació de María Virgen el que predicó el que hizo milagros el que curó enfermos y consoló a tantos afligidos el que padeció y murió en la cruz el que resucitó y subió a los cielos y el que está glorificado revive día a día en la iglesia por el fundada de la que es cabeza de ese modo el año litúrgico no es una representación fría e inerte de cosas pretéritas sino un organismo vivo y vivificante que comunica vida espiritual exuberante a las almas que lo siguen con las debidas disposiciones este es el Cristo auténtico de la iglesia el mismo ayer hoy y siempre y el que en este mundo de los redimidos necesitados de continua redención preside desde la cruz y desde el sagrado la vida de lucha y de dolor de los cristianos siguiendo con interés por tanto todo a lo largo del año litúrgico el católico de cada siglo actualiza y revive para sí toda la vida de Cristo como si fuese su contemporáneo y se asimila su fuerza vital como los sarmientos la de la vida y los miembros la de la cabeza muchas gracias ¿alguna pregunta? aunque tenemos muy poquito tiempo si yo tengo una curiosidad con lo que va a tocar el ciclo santoral ¿cómo se hace el ciclo santoral con el ciclo santoral las generaciones de los santos? bueno está el apartado temporal y luego está el apartado santoral que se dijimos al principio las fiestas de los santos también tiene un orden una jerarquía y por tanto normalmente las fiestas de los santos que tienen mayor jerarquía prevalecen por sobre podemos decir al tiempo temporal o sea el ciclo temporal por tanto si tiene más jerarquía es así que lo temporal se celebra la fiesta del santo el ciclo santoral se construye con la fecha de muerte de los santos porque se celebra el día natal es el día del nacimiento entonces cuando esa fiesta se establece para el calendario universal el papa en la bula o el documento que lo establece lo establece en la fecha hay algunos movimientos porque cuando se canonizaron quizás el día en que murieron había una fecha por ejemplo creo que ahora santa teresita falleció el 30 de septiembre y la celebramos el día 3 de octubre en el no busordo por ejemplo la movieron y la pusieron el día en el día 1 en el lugar que la celebramos ayer y se celebra el día pero en el ámbito del santoral ha habido siempre mucha movilidad purgación el mismo concilio de Trento cuando codifica el misal hace una purga de celebraciones y en eso siempre ha habido ese crecimiento armonioso que el papa benedicto XVI afirmaba de santos que se han ido celebrando otros se han ido suprimiendo se han dejado en calendarios particulares etc. vamos a terminar con el rezo del ángelus después nos vamos y hacemos la foto en la entrada principal de la casa de ejercicios y a las doce y media la santa misa las colectas que se hacen en la misa son para la ayuda del encuentro pagamos la estancia el servicio de la casa pero también hay unos gastos necesarios como es el decoro del altar las flores las fotocopias la ayuda y becas a los seminaristas y sacerdotes entonces en ese sentido pues invitaros en la medida de vuestras posibilidades lógicamente pues a la generosidad ante los dominos y habita en marie con los dominos y habita en marie ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tu in mulieribus et benedictos frutos ventris tu y jesus et verbum caro factum es ave maria gracia plena dominos tecum benedicta tu in mulieribus et benedictos frutos ventris tu y jesus or a pro nobis santa de genitris or emus gracia en tuam que somos dominio mensipos nuestros infundios que en ilusiente Cristo finitua encarnación con iovimos per pasión en ellos y cruce en la resurrección y gloriam perdoch amor per ayunt en Cristo dominio nostrum fidelium anime per misericordia ante y requies cantim pachen no está en el horario pero a las 5 y cuarto habrá en la sala de conferencias de la casa de ejercicios un taller para saber manejar el misalito de los fieles que viene un poco también pues a comprender esto del ciclo temporal del ciclo santoral de cuando vamos a misa que misa escoger y como seguir el misal de acuerdo vamos entonces ligeritos y hacemos la foto de familia en la entrada principal de la casa de ejercicios gracias gracias Gracias.